Kansas, para mí, es el mejor equipo con récord perdedor de la nación. ¿Y a qué me refiero? Vienen de victorias en semanas consecutivas contra rivales rankeados que estaban peleando por playoffs, Iowa State y BYU. Le ganaron en un tiroteo a los primeros, Iowa State, y luego ganaron un juego muy físico, muy complicado, muy difícil, peleado, que tienes que ganar en las trincheras, con el juego terrestre, controlando el tiempo de posesión, un juego sucio, un juego donde no puedes pasar mucho el balón, así fue como le ganaron a BYU. Entonces, tarde en la temporada, están mostrando múltiples formas de ganar partidos, y aunque son un equipo con un récord perdedor, desde la previa de la semana pasada contra BYU les dije, aquí hay posibilidad de offset. ¿Y por qué lo dije? Porque tenían seis derrotas en el año, pero cinco de esas fueron por una posesión nada más. Y el único partido que perdieron por más de una posesión es un juego en el cual al medio tiempo tenían la ventaja. Entonces, ¿cuál es el problema de este equipo? ¿Por qué no han ganado más partidos y son tan buenos? ¿Por qué hasta el final los estamos viendo arruinándole la fiesta a un montón de rivales de conferencia que quieren meterse a playoffs y que se tropiezan con ellos? Porque su mariscal de campo, Jalen Daniels, es un jugador agresivo como pocos en el buen y en el mal sentido. El tipo tiene 2.300 yardas en lo que va de la temporada, 16 touchdowns, tiene 10 intercepciones. Es un jugador que en tres de sus últimos cinco juegos ha anotado al menos tres touchdowns. La semana pasada contra BYU, él no hizo mucho, incluso tuvo una entrega de balón. Pero el resto del equipo le ayudó y pudieron responder y ganar ese enfrentamiento. Fue Devin Leary la defensiva quienes le dieron la victoria. Esta temporada, Jalen Daniels tiene cuatro juegos con calificación de Pro Football Focus superior a 79 y ha ganado los cuatro el equipo de Kansas, pero tiene cuatro juegos con una calificación superior a 60 y han perdido los cuatro. Entonces, es una universidad con talento, sí, pero no suficiente como para sobreponerse a las equivocaciones de su mariscal de campo si llegan. Es suficiente talento como para darte una oportunidad, pero no suficiente como para sobreponerse a un pasador inconsistente. Y vaya que Jalen Daniels es inconsistente. El pasador, en su buena versión, es tan bueno como cualquiera. Y eso lo digo verdaderamente. En el último mes de competencia, por ejemplo, si se quieren ir a rating ajustado de ESPN, que es otra métrica avanzada, pero no de Pro Football Focus, de un medio más tradicional, tiene más juegos con un rating superior a 80 que Shadur Sanders en el último mes de competencia. Es un jugador muy agresivo, pero no siempre sabe cuándo arriesgar y cuándo no. Entonces, creo que esa es la clave. Tiene suficiente talento como para ganarle a quien sea en un buen día con el programa que tiene a su alrededor, pero también es suficientemente inconsistente como para perder cualquier partido si sale en su mala versión. Es la verdad de Jalen Daniels. La varianza creo que es mayor en él que en cualquier otro mariscal de campo de un programa más o menos importante, ¿no? Del Power Four. Sus puntos altos son una maravilla. Eso sí, lo vimos hace dos semanas contra Iowa State. Lo hemos visto tres veces en el último mes de competencia. Entonces, este es un jugador que había sufrido mucho de lesiones. Se tardó un poquito en recuperar su mejor versión, pero la estamos viendo en la segunda mitad de la temporada. Y Kansas, Kansas es muy, muy competitivo. Daniels tiene 18 big time throws en pases largos, 10 en los juegos que ganaron, y va a probar a todos los esquineros de Colorado. Entonces, Travis Hunter, Shiloh Sanders, todos esos jugadores, es una oportunidad de que levanten la mano y digan, hoy llega intercepción. Porque Daniels les va a dar oportunidades, no solo porque es agresivo y lanza pases largos. Entonces, la secundaria sí o sí la va a poner a prueba. Pero también porque muy silenciosamente, muy calladitos, los búfalos, en defensiva, han mejorado muchísimo presionando al pasador. Al inicio del año, más o menos, hubo un jugador que resalté en las previas, en esos episodios, Shidose Nwanko. Él les ayudó a arreglar la defensiva por tierra. Hay que recordar que tienen a Warren Saab trabajando con la línea defensiva colorado esta temporada. Entonces, algo sabe el carnal, ¿no? Algo sabe ese jugador de Salón de la Fama, que ganó un Super Bowl y fue uno de los jugadores más dominantes en college football y en la NFL de su generación. Les está echando mucho la mano. Pero recientemente, en las últimas cuatro semanas, Arden Walker y BJ Green son dos jugadores que han dado un paso adelante sustancial presionando al pasador para los búfalos. Arden Walker tiene la tercera mejor calificación de Pro Football Focus entre edges en el último mes de competencia. Está empatado con Abdul Karter. Y Abdul Karter tiene una posibilidad de ser elegido número uno entre los jugadores de su posición en el próximo draft de la NFL. Y BJ Green es onceavo. Entonces, todo esto, combinado con una buena secundaria, con un talento de Heisman como lo es Travis Hunter, le permite al equipo, le permite a los búfalos convertirse en una muy, muy buena universidad. O sea, verdaderamente una defensiva bastante, bastante talentosa en todos los niveles. Tiene jugadores contra la carrera, contra el pase y no solo dependen de Travis Hunter. Enfrentan a un mariscal de campo que además, cuando está bajo presión, el tipo dice, no me importa, yo voy a seguir arriesgando. Y entonces, este es un dato real para exponerme, es ridículo, pero sus pases navegan 15 yardas en promedio en el aire cuando está bajo presión, cuando tiene un defensivo en la cara. 15 yardas. Es una locura lo mucho que arriesga en situaciones comprometidas. Y entonces, en algunas situaciones así, han llegado jugadas grandes, pero en la gran mayoría han llegado entregas. 9.9% de sus pases bajo presión son interceptables. 9.9% eso es altísimo. Cualquier cosa arriba del 3-4% ya dices, casi insostenible. O sea, lo tienes que mejorar. Este tipo está en 9 bajo presión. Así que, le va a dar oportunidades a una secundaria bastante talentosa. Y creo que es un partido muy interesante porque este mariscal de campo viene con su universidad en semanas consecutivas de arruinarle las posibilidades de playoffs a dos programas distintos. Casi, casi. BYU todavía tiene chances, pero se complicó bastante, como lo vamos a ver en el siguiente juego. Colorado, ¿qué va a hacer en este partido? ¿Es posibilidad de offset? Sí, la línea es de tres puntos. Y BYU era favorito por dos puntos y medio también contra el mismo programa de Kansas, contra el cual terminaron perdiendo. Entonces, esto no sería raro que suceda. No sería raro que Colorado pierda contra Kansas. Shedward Sanders ha lanzado tres intercepciones en la primera serie del partido. El juego anterior tuvo dos entregas en la primera mitad. Ha jugado muy bien. No quiero que piensen que lo estoy criticando, pero le ha dado oportunidades a las defensivas. Entonces, ¿qué pasa si Kansas aprovecha esas oportunidades, toma ventaja? ¿Qué va a hacer Colorado? Ha logrado remontar en algunas ocasiones, pero el margen de error no es tan grande. No son un equipo tan, tan talentoso. El nivel de talento entre... O la diferencia de nivel de talento entre Kansas y Colorado no es tan distinta. No es tan distinta. Entonces, todo esto va a ser un factor, pero enfrente tienen uno de los mejores pasadores que existen a este nivel. y alguien a quien yo siento que incluso yo he llegado a ignorar un poquito porque les hablo mucho de Travis Hunter y creo que está justificado, ¿no? Es el Shohei Otani del College Football. Estamos viendo algo que no va a volver a suceder. Entrevistaron a Shadward Sanders después del partido de la semana pasada y el tipo dijo esto hay que aprovechar cuando está sucediendo, hay que valorarlo porque no lo vamos a ver en muchos años cuando deje de hacerlo Travis Hunter. Y tiene razón, pero al mismo tiempo el mismo Sanders está teniendo un temporadón y tenemos que hablar más de eso. Es número 2 en touchdowns, número 6 en yardas y sobre todo a raíz de que la línea ofensiva ha mejorado, hemos visto la mejor versión de Shadward Sanders. Desde la semana 7 tienen la quinta mejor calificación del Power 4 de Pro Football Focus protegiendo al pasador. No es coincidencia que hayamos visto en este periodo el mejor nivel de Shadward Sanders. Entonces, me parece también relevante traerlo a colación porque con sus receptores, con Webster, quizás regrese Horn, va a estar Hunter también disponible en este partido. Entonces, con una buena línea ofensiva, aunque Kansas tiene un pass rush que se defiende, número 47 en la nación, no es muy bueno, pero tampoco es cualquier cosa y Shadward Sanders es un mariscal de campo que a veces aguanta el balón un poquito de más porque es un playmaker natural en el buen y en el mal sentido de la palabra. Con una buena línea ofensiva, con armas alrededor contra un buen programa, ¿qué va a hacer? Está interesante este juego, han demostrado que es tan clutch como cualquiera y recientemente con el partido que pierde Camboard y las intercepciones que ha lanzado, yo creo que el debate entre quién es el mejor mariscal de campo del college football está más cerrado entre Shadward Sanders y Camboard de lo que uno podría pensar en este momento. También podemos meter a Dillon Carville definitivamente a ese debate. Pero hablando ya como prospectos para el próximo año, Shadward Sanders está demostrando que si le das una buena línea ofensiva, él puede mover el balón. Él es un playmaker que es capaz de brillar en pases largos, que es capaz de conseguir jugadas grandes, que es capaz de generar mucha producción. El problema es cuando no lo protegen. Ahí es donde Shadward Sanders creo que ha tenido problemas. Entonces será fundamental el progreso que ha tenido la línea ofensiva protegiendo al pasador que lo mantengan en los dos partidos que quedan o las dos semanas que quedan antes de que nos vayamos se termine la temporada regular y venga lo de los play-offs y todo ese tema. Y si se meten a play-offs también será fundamental. Obviamente también es muy importante para sus bonos de draft, o sea, para ver si se puede ir en la primera ronda, qué tan alto y etcétera, que la línea lo proteja. No es coincidencia que la línea mejore y estamos viendo la mejor versión también de Shadward Sanders. Entonces, ustedes están aquí por cosas como esta para cuando en el draft en unos meses gente que apenas está empezando a ver los partidos diga la línea ofensiva de Colorado era un desastre porque lo escucharon por meses pero no se den cuenta que a partir de la semana 7 han sido una de las mejores líneas ofensivas de la nación. Entonces, ustedes ya lo saben y en ese momento pueden levantar la mano y decir no, a mí no me vas a vender gato por liebre porque yo sé que esta línea es mejor de lo que los números dicen. Leo los comentarios y paso al siguiente partido. Les agradezco mucho que me acompañan. Estaba muy emocionado por empezar a hablar de ese juego entonces me fui de lleno pero vamos a leer los comentarios. Mario Alberto estaba desde antes incluso de que empezáramos y dice saludos Santi. Ahorita abrazo bro ya aquí esperando tu live. Manda una pregunta de los broncos. Al final tengo una idea preparada. Es un video que estuve armando todo el día de ayer desde antes escribiendo el guión grabando editando y etc. Se los voy a presentar después de hacer la previa de los cinco partidos. Entonces, si se pueden quedar hasta el final yo creo que valdrá la pena pero son diez predicciones que voy a lanzar cinco de college football cinco de NFL en las cuales yo me comprometo a correr poco más de un kilómetro por cada error que cometa. Va a ser la semana 13 del college football entonces por cada error que cometa correría 1.3 kilómetros y así va a ir subiendo cada semana. Entonces, potencialmente podría terminar corriendo hasta medio maratón cada semana. Esa es la prueba. Ese es el reto para forzarme a mí mismo también a tener mejores picks. Ya luego armé armé las predicciones desde la semana pasada. No las compartí porque fue una idea que tuve ya muy tarde entonces se las compartí a mi compañero de podcast para que hubiera alguien que lo revisara pero hay predicciones de NFL hay predicciones de college football entonces Mario Alberto ¿qué te parece? Te agradezco mucho que mandes el comentario ¿qué te parece si te respondo lo de los broncos ya que lleguemos a esa parte? Pero si se puede que ahora hasta el final va a estar muy divertido va a estar muy divertido solo les adelanto hay una carrera con el doctor Simi ahí grabada con su servidor venciendo y venciendo va a estar interesante va a estar divertido Gio dice saludos Santi que buena semana se viene muchos codos definitores colorados a buscar consolidar su paz a la final una gran historia la de los búfalos y tienes toda la razón porque pasaron de ser un programa con un entrenador en jefe mediático un mariscal de campo inconsistente y un candidato legítimo al Heisman que se lesiona la temporada pasada y entonces el equipo arranca muy bien y luego se caen horrible a este año ser un equipo muy completo una buena línea ofensiva una buena línea defensiva las trincheras son mucho más fuertes que el año pasado y eso creo que se está notando en el rendimiento de todos los jugadores alrededor Dion Sanders se nos olvida que el tipo es muy mediático y el tipo es muy farol y muy lo que sea es de la vieja escuela en cómo coachea y es de la vieja escuela en cómo le exige a sus jugadores que se manejen es de la vieja escuela también en cómo construye a sus equipos le permite a Travis Hunter jugar en ambos lados del balón porque él lo hizo esa es de las pocas cosas en las cuales se diferencia un poco de los entrenadores de la vieja escuela pero en todo lo demás así es como conduce o se conduce como entrenadora en jefe entonces el hecho de que Colorado se vea como un equipo mucho más físico mucho más competitivo que está peleando por ganar el Big 12 dos años después de que solo ganaron un partido tiene mucho que ver con él pero también con el talento de Shadward Sanders y por supuesto Travis Hunter es el mejor jugador por mucho con cierta distancia del college football y no es poca cosa el impacto que está generando Luis Alberto dice estoy enojado con Kansas si no le ganan a Colorado me voy a enojar a más es un buen programa es un buen programa yo sé dijo me la arruinaron no me quise acabar mi hamburguesa yo sé que lo dices porque apostaste por BYU entonces lástima lástima BYU es una linda historia pero están mostrando algunos problemas están mostrando algunos problemas Gio dice lo que hizo esta temporada el coach Frank es de destacar qué manera de darle vuelta al programa tendrá dos jugadores en primera ronda seguro y varios en las primeras tres aunque no sé si Shiloh ya se declaró no Shiloh ya no tiene elegibilidad más allá de este año a menos de que por su lesión le otorguen otra temporada pero él ya tiene que irse al college football digo a la NFL sí yo creo que se irían juntos y si se dan los rumores de que Deion Sanders después de esta temporada emigra a la NFL y le dan la oportunidad a una franquicia de ser entrenador en jefe probablemente Shiloh Sanders se une al equipo que elija Shadur Sanders que va a ser donde esté su papá entonces preparados para ese tema porque es una posibilidad real y es una historia de película cada cuánto sucede o sea de verdad cada cuánto sucede Luis Alberto dice Santi Muno a tu reto de correr lo vamos a ver estuvo muy divertido yo me divertí muchísimo y hay unos paisajes preciosos del cerro de la silla que grabé ayer que estaba súper lindo entonces van a disfrutar ese video van a estar van a disfrutar ese video Víctor dice volverá a ganar Miami yo espero que sí ni siquiera puse el partido contra Wake Forest porque yo espero que ganen pero vamos a ver vamos a ver veo que Colorado está reclutando bastante talento el impacto de Dion Sanders y de Sheldur y de Travis Hunter hoy en día no solo necesitas visitar a los jugadores necesitas que te quieran seguir en redes sociales que quieran ser como tú que se o sea todo ese tema aspiracional y qué programa lo representa mejor que Colorado yo sé que nosotros ahorita ya lo vemos un poquito con otros ojos pero pónganse en los zapatos de alguien que tiene 17-18 años que ve eso por supuesto que van a reclutar mucho mejor claro claro es completamente normal Luis Alberto dice lo de la presta no es igual tú sabes que yo apoyaba a BYU desde el inicio desde la cuna desde la cuna Luis Alberto tienes toda la razón ahorita vamos a hablar de BYU analizar un poquito cuál ha sido el problema Tania dice oye Santiago en este canal si quieren hablar con el programa número uno el único super equipo lo he mencionado en momentos anteriores el partido anterior hizo mayor tropiezo y ganaron o sea ADN ganador lo tienen si ellos mismos no cometen errores este equipo verdaderamente para mí es el favorito en este momento es el más constante el que ha ido de menos a más está cerrando un buen momento y yo lo dije desde antes de la temporada del video de Dillon Gabriel la historia de Dillon Gabriel yo dije cualquier ranking que hagan de mariscales de campo en college football tiene que empezar con Dillon Gabriel no de prospectos porque ya estamos hablando conversaciones distintas pero sí de mariscales de campo en este momento en college football aquí somos somos muy de colorado Tania y Mario Alberto dice ¿crees que para la próxima temporada puede ser un contendiente Carolina del Sur se nota mucho talento para explotar 100% 100% la no resellers es un mariscal de campo del primer año como titular había tenido problemas de lesiones este es el primero que completa están bien entrenados tienen mucho talento en las trincheras Shane Beamer me gusta mucho como entrenador en jefe 100% es un equipo que puede hacer cosas importantes la próxima temporada estaban a un año y creo que lo han demostrado o sea sobre todo han cerrado muy bien es un gran programa es un gran programa sí 100% Ketani dice yo te apoyé con Gabriel era un crack desde UCF y tenías toda la razón teníamos toda la razón qué bonito es cuando tenemos la razón ¿no Ketani? no siempre se a ver no siempre se pretende tener la razón y aceptamos los errores pero en esta qué bonito cuando le pegas y la sacas del parque o sea 100% estoy completamente de acuerdo Ketani y te agradezco mucho que te hayas sumado estaba viendo los comentarios en Twitter y ya tenemos ahí a gente haciendo spam en fin pero me dijeron sexy así que lo tomo lo tomo será spam pero me dijeron sexy en fin les agradezco mucho que me acompañen Luis Alberto lo siento por tu apuesta de BYU yo sé que tú los apoyabas desde el inicio qué bajón la forma en la que recientemente se han caído contra Kansas Kansas pierden yo creo que en este juego colorado le va a ganar a Kansas no creo que se vaya a dar la sorpresa pero Kansas sí dio la sorpresa contra BYU la semana pasada y honestamente yo creo que es una tendencia lamento decírtelo